hola mis queridos amigos de youtube hoy estamos aquí y hoy vamos a hacer una review a dos figuras que me conseguí en mcdonalds dos figuras que son obviamente de dinosaurios de jurassic world me conseguí el esteosaurus y el brachiosaurus primero vamos a hacerle review al esteosaurus bueno al esteosaurus obviamente para empezar el esteosaurus que sacó mcdonalds para esta película de jurassic world está muy bien detallado en mi opinión como podemos ver tiene unas rueditas ahí ven tiene unas rueditas que estas y las giras bueno si lo haces andar parece como un carro un carro llevando un esteosaurus bailando no sé que sea que esté haciendo pero hace así miren bueno vamos el esteosaurus está muy bien detallado tiene una cola con dos bueno tiene que ser cuatro pero son dos puas así que bueno no importa tiene las placas dorsales muy bien detalladas y la cola está apuntando para abajo un detalle que os recordáis muchísimo a los clásicos estegosaurus de jurassic world pero que importa podemos ver que tiene un tono verde militar verde militar y aquí parece como que está parado en una isla y bueno aquí dice jurassic world jurassic world bueno no importa el esteosaurus está muy bien detallado sin embargo un aspecto que considero negativo de esta figura es que es que está agujereada por los tornillos aquí como aquí 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 y aquí pero bueno en fin esta figura no está mal para ser de mcdonalds su tamaño podría ser de unos 7 a 8 centímetros perdón en fin la figura está bien chida ahora dicho esto pasemos con la figura del brachiosaurus así que esteosaurus hola hola ahora sí ahora sí llegamos con el brachiosaurus el brachiosaurus al igual que esteosaurus está muy bien detallado sin embargo sus colores son muy simples tiene un color tono piel grisáceo que únicamente cambia en los ojos donde es un tono negro y al igual que el esteosaurus también tiene está parado como en una especie de de isla o lo que sea bueno no importa está parado en pasto y aquí vemos de nuevo el logo de jurassic world fallen kingdom aunque no dice fallen kingdom no claro pero bueno esta cola robusta ay dios esto es algo pésimo algo negativo de la figura esta cola ay dios esta cola me recuerda a las colas de los clásicos gozillas bueno no sé si saben de qué estoy hablando pero ya estoy hablando de los clásicos gozillas viste esa que tienen cola gorda bueno no importa volviendo a la figura el único aspecto negativo de esta figura es este tornillo pero al menos el estegosaurus tenía cuatro y este uno eso es algo bueno como podemos ver este realiza una acción uy carajo ahí está este realiza una acción muy buena ya que al parecer dicen que tiene un imán en la punta de la hoja ven ven que aquí tiene un signito de más no sé si pueden ver pero ese signito de más significa que ahí atrás está el imán que puede hacer mover la cabeza del brachosaurus a voluntad a ver para lograr esta habilidad es algo complicado pero no importa es como uy casi se me cae no importa el brachiosaurus es como que está buscando comer la hoja muy interesante esta acción muy interesante muy buena y para hacer de mcdonalds esto es algo nunca antes visto en mi opinión para hacer un juguete de mcdonalds en fin la figura se merece un merecido 10 ya que bueno no se puede decir mucho después de todo tienen los detalles un color al menos realista una adición muy buena menos en mi opinión y bueno amigos míos este ha sido el video de hoy y bueno puedes dejarme que opináis de las figuras en los comentarios un saludo a mi amigo JurassicFan y amigos tengo que creo que avisarles que bueno bueno no importa voy a hacer batallas en stop motion de dinosaurios con plastilina de colores así que probablemente lo suba dentro de un rato así que bueno nada amigos dicho esto ya vamos finalizando con el video yo soy Ramiro Ramírez y hasta la próxima amigos por favor no molestarme no mentira que ustedes ustedes son mis amigos y hasta la próxima amigos chau chau